¡Hola! Si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay tres principios detrás del aprendizaje de idiomas que la mayoría de latinos no conocen y que todos los cursos y programas de inglés allá afuera no aplican. Uno, debes ignorar por completo leer hasta que hables fluido. Leer sin poder hablar hace que desarrolles una mala pronunciación y un mal oído para la lengua nativa. Dos, nunca debes estudiar reglas de gramática porque te impide hablar naturalmente y automáticamente. Y tres, no debes pedirle a la gente que te corrija porque el cerebro no funciona así. Eso sería como decirle a un niño que no ponga la mano en la estufa caliente. No te va a escuchar hasta que lo haga y se quema. Mi nombre es Kale Anders, yo soy un experto de aprendizaje de idiomas, soy políglota y soy coach de inglés para miles de latinos online. Si no me has visto en YouTube, si no me has visto en Facebook, te quiero decir que es mucho gusto en mi idioma nativo. Y ahora te quiero invitar a una presentación gratuita en mi sitio web en donde te voy a enseñar la metodología que cientos de mis estudiantes han usado para aprender inglés en solamente tres meses. Es la misma metodología que yo he usado para alcanzar este español que tú estás escuchando. Entonces, regístrate aquí en el enlace o déjame saber en los comentarios si estás interesado en participar. La presentación es hoy, es gratuita. Esto es probablemente la última vez que tú vas a ver este mismo video. Así que no pospongas un día más en aprender el inglés. Tú y yo sabemos los dos que aprender inglés podría ser toda la diferencia para ti, ¿verdad? Entonces, no pospongas ni un día más. Haz clic, déjame saber y te mando la invitación a esta presentación gratuita. Chao.